Adiós a 278 suscriptores de los 20.000 Antes de comenzar con el vídeo, agradecería que todo el mundo comentase en los comentarios que qué queréis para el especial 20.000 suscriptores Seguramente de todos los comentarios haga un y lo junte todo y puede molar muchísimo No sé si me entendéis, pero quiero que todos deis vuestra idea para el especial 20.000 en los comentarios Ya les sé que sí, que entre vídeo ¡Hola chavales! Aquí Mazapanocho comentando un nuevo video para el canal Y esto es que estamos en la final del torneo Se ha acabado este torneo, hubo mucho salseo Pero a petición vuestra voy a subir la última final entre Bill Sergi y Mazapanocho Espero que reventéis el puto botón a likes para más torneos Y muchísimas gracias a todos porque estamos a nada de los 20.000 Ya sabéis, dejar vuestra idea para el especial Y ahora sí que sí, que entre 1v1 La puta madre que me parió No te vayas Hoy lo estoy echando de menos tus labios Y no estallas Estándote ayer y hoy Solo tacho el calendario Aquí no estás Y todo me lo callo Aquí no estás Asco de esperar y darme siempre por contento Tanta rabia esperando y aquí no pasa el tiempo Ríete en la noche, llórame mañana Súbate la herida como un perro a ver si sana Y llévame contigo al universo donde vives tú Donde el amor se cura con otra polla en la cama Y la vida no te da lo que tú quieres Te quita lo que duele y te devuelve más recuerdos de placeres Es la mierda que tenemos por desgracia El amor no me sacia y me miento esperando que algún día cuele Yo he visto volar tantas palabras Yo toco madera y de momento solo me salvan mis tablas Hablan pero dicen poco y no demuestran un carajo Vivo porque tiro pero tiro siempre abajo Me quedo sin voz gritando solo que te extraño Que no pasen los años porque el tiempo me hace daño Que vivo en un engaño donde estás pero no aquí Que solo quiero verte pero solo te veo en mí Tiende solo escúchame y ya Vuelve porque ya no puedo dejar de buscarte Puedo perder no sé qué habrá Después que te olvides será demasiado tarde Quiero que te vayas No me dejes solo Que no sienta nada Y acabes solo y me pario No te vayas Solo estoy echando de menos tus labios Y no estallas Dándote ayer y hoy Solo trazo el calendario Aquí no estás Y todo me lo callo Aquí no estás Paso de esperar y darme siempre por contento Tanta rabia esperando y aquí no pasa el tiempo Al fin y al cabo el tiempo es relativo Algunos quieren amar con el tiempo Yo en el momento prohibido Y así vivo convertido en ti Dentro de ti vivo Y ahora eres lo que más quiero De un amor que no he querido Pero algunos me llaman ciego Otros no me creen y Me importa una mierda lo que digan de mi cielo Compartes mi tierra pero yo vivo en el cielo Así que espérate en hablar mierda que ni escucho y quiero Estoy más pa' allá en un nivel que no conocen Siento como tú pero por doce ¿Qué van a entender si para hablar tienen que darme cuatro voces? Aquí te aman el trece y se olvidan de ti al catorce ¿Quieres un consejo? Sí Cállate El silencio dice todo escúchale Sabes lo que sientes cuando sabes lo que duele Y si no sientes el dolor hablar de amor es un disparate Vivo enamorado por distancia La música me quiere porque le doy importancia Y la trato con el mimo de un abrazo de tu infancia Yo no hago temazos, yo hago magia Estoy anclado y esta realidad no es mierda Mierda Tengo miedo a que esto a mí me pierda Tengo tanta rabia como un alma que está muerta Solo quiero que nunca me olvide La puta madre que me parió No te vayas Solo estoy echando de menos tus labios Y no está ya Estándote ayer y hoy Solo voy a hacer el calendario Y no está Y todo me lo callo Y no está Paso de esperar y darme siempre por contento Tengo tanta rabia esperando y aquí no pasa el tiempo La puta madre que me parió No te vayas Solo estoy echando de menos tus labios Y no está ya Estándote ayer y hoy Solo voy a hacer el calendario Y no está Y todo me lo callo Y no está Paso de esperar y darme siempre por contento Tanto rabia esperando y aquí no pasa el tiempo No te vayas Aquí no está Aquí no pasa el tiempo Aquí no está Vas a cuatro, vas a cuatro Vas a cuatro ¿Cómo se te va a ir? Sí, se le va, se le va Se le ha ido Yo también sé dar gualbanzé compañeros La verdad que ha sido un torneo muy potente Con jugadores muy buenos Me ha encantado este torneo Espero que a vosotros también Y bueno luchadores Este final Se quedó a una baja de las treinta Porque se le cayó la conexión Pero yo como buen jugador Le dije Toma para ti la partida No pasa nada Solo te queda una baja Pero que queda aquí entre tú y yo Nunca sabremos quién podría haber ganado No, la verdad que seguramente hubiera ganado él Y bueno luchadores Si queréis más torneos Reventar este puto vídeo a likes Y ahora sí que sí Me despido Y a tope hostia Por fin verano Está llegando el verano La calosita Fiesta, fiesta, fiesta Chau 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 Chau